Bueno, estamos a tres minutos de las 10 de la mañana y hoy en la columna de oftalmología en Arriba Gente vamos a estar hablando específicamente sobre la maculopatía, la degeneración macular en relación a la edad, tratamientos, los síntomas a los cuales hay que estar alertas, los tratamientos que podemos tener disponibles y para ello con mucho gusto estamos recibiendo y está con nosotros el doctor Martín Meheroff, médico oftalmólogo de la clínica, profesor Albrecht Meheroff. Bienvenido doctor, ¿cómo le va? Muy bien, muchas gracias. Bueno, lo primero es saber de qué estamos hablando cuando hablamos de maculopatía. La maculopatía es una alteración de la retina, primero que es la mácula, la gente muchas veces pregunta qué es la mácula, yo tengo mácula, no tengo mácula, es el sector de la retina central, es con lo que nosotros vemos al detalle. Cuando me estás mirando ahora me ves los detalles de la cara, eso es lo que ve la mácula, es lo que nos da la visión discriminativa y se llama mácula que es mancha en latín porque tiene un pigmento amarillo, entonces es la manchita amarilla. ¿Qué pasa? Con el envejecimiento de la población se empezó a ver una enfermedad que es que se empieza a alterar ese sector central y nos da un trastorno que nos empieza a quitar la visión en el medio. Entonces, por supuesto que esto es un problema para sociedades que tienen una población vieja, como es el caso Uruguay, Estados Unidos, las sociedades europeas, de repente no es un gran problema en África que tiene una población mucho más joven. Antiguamente se decía que empezaba a aparecer después de los 65 años. Después lo fueron corrigiendo y hoy en día ya se acepta que es una maculopatía relacionada a la edad después de los 55 años de edad. Entonces, esa maculopatía nos va a dar dos formas. Una que seca, que se empieza como a atrofiar la retina y en la otra aparece líquido. Aparecen pequeñas complicaciones que crecen vasitos debajo y esos vasos dejan salir líquido. Por eso hablamos de una maculopatía seca y una húmeda. La seca es la que se atrofia, la húmeda se junta al líquido. Hace muchos años era mucho peor la maculopatía húmeda. Ninguna cantidad de años se descubrieron tratamientos para la maculopatía húmeda. Entonces, hoy en día, la maculopatía seca todavía no tenemos un tratamiento que nosotros podamos hacerle. Se han investigado distintas cosas, pero no se ha logrado con ninguna de ellas detener la maculopatía. Ahora, la degeneración macular se provoca específicamente por el paso del tiempo. ¿Cuáles son las principales causas que puede tener esa degeneración? A ver, es multifactorial. Entonces, evidentemente hay una predisposición genética. Hay familias donde, yo tengo familia donde de repente atiendo tres, cuatro hermanos y los cuatro tienen maculopatía. Entonces, hay una parte genética, pero la genética no es un 100%. Después hay efectos ambientales. Se plantea que la exposición a los ultravioleta. Y después, evidentemente, la edad, porque no es una enfermedad que aparezca a los 20, 30 años. Uno necesita una cantidad de años. Y antes se llamaba, la misma enfermedad se llamaba maculopatía senil. Entonces, le decías a un paciente que tenía una enfermedad en el ojo que era irreversible y lo trataba de que estaba senil. Entonces, un tema de marketing de la oftalmología le cambió el nombre y le puso relacionada la edad. ¿Y los síntomas a los que debemos estar atentos para tener, digamos, la prevención adecuada para detectar rápidamente que podemos tener la enfermedad? La principal alteración que, digo, a ver, una de las alteraciones es una visión borrosa, una disminución de la calidad de visión del paciente. Pero como hay otras enfermedades que pueden darlo, un cambio en la refracción, que necesito un cambio en los lentes, que tengo un poco de catarata, también se da. Entonces, esas... Acá estamos viendo alguna fotografía de, por ejemplo, qué puedo empezar a ver. Y esa deformación de las letras es bien característica de las alteraciones de la mácula. Se llama metamorfopsia, que uno ve deformada en las imágenes. Yo lo que le digo, lo más práctico que la gente consulta es, mire, yo miro la reja de mi casa y la veo torcida. Ven, yo cojo robo que ven como una columna embarazada, tiene una panza en un sector. Entonces, eso es de los elementos que a mí un paciente entra a la consulta y me dice, mire, yo vengo porque en realidad veo las cosas torcidas. Yo enseguida pienso, tengo que descartar... Vi otra foto allí, me gustaría volver un poquito atrás, allí, por ejemplo. ¿Esto también se puede dar? Esto es una etapa más avanzada. Acá se dañó la mácula. Sí. Entonces, el paciente no ve la parte central. Lo que yo decía, la mácula ve los detalles, ve en el centro. Entonces, la persona que tiene maculopatía en su ojo, cuando de repente te fuera a mirar, no te ve la cabeza, ve una mancha negra, alrededor ve. Sí, sí. Y nunca deja ciego, porque uno de los grandes temores de la gente dice, esto me va a progresar y me va a dejar ciego totalmente. No. Ajá. Pero quita la visión central, que es lo que nosotros necesitamos para leer. Necesitamos cuando miramos la televisión, queremos escribir algo. Es la visión, cuando uno fija, lo que tiene delante no lo ve, como muestra muy bien eso. Uno está mirando algo y en el centro no ve. Y doctor, ¿se da en un solo ojo? ¿Se puede dar en los dos? En general, como es una enfermedad del paciente, es bilateral. Bilateral. Lo que pasa es que no es simétrica. Muchas veces uno tiene la maculopatía en un ojo y por muchos, muchos años no le avanza en el otro. ¿Y cuál es el tratamiento o qué tratamientos son indicados? No sé si es uno solo o, como usted ya hablaba, de diferencias de maculopatía, también puede haberlas en el tratamiento. Hay un tratamiento que es fundamental, que se demostró ya hace muchos años en un estudio que se le dio 15 años un complejo de vitaminas a pacientes y a un mismo número de pacientes no le dieron las vitaminas. Entonces, lo siguieron durante 2 años, 5 años, 10 años y vieron que casi en un 40% de los que tomaban vitaminas no progresaba la maculopatía. Entonces, al que uno había diagnosticado, había empezado con problemas, lograba por lo menos que no perdiera más. Claro. Por lo cual es fundamental darles esos suplementos de vitamina. Después, por otro lado, la maculopatía seca, como dije hoy, se probaron varios tratamientos que no funcionaron. Pero cuando aparece líquido, tenemos tratamientos. Y ahí hay varias drogas que se inyectan en el ojo. Uno asusta un poquito y se me van a pinchar el ojo. No. Se le coloca un desinfectante al ojo y se hace anestesia. Claro. Se hace una punción y se inyecta un volumen muy chico. Y lo primero que se inyectó era un anticuerpo monoclonal que bloqueaba al mensajero que producía el crecimiento de los vasos. Al bloquear ese mensajero, perdían el estímulo de los vasos y se atrofiaban. Entonces, muchas veces era la situación que al paciente uno lograba que recupere algo de visión. Claro. Siempre igual le decimos, esos tratamientos van dirigidos a que no pierda más, a que no siga empeorando esa mancha. Pero muchas veces recuperaban visión. Se desarrolló primero un fármaco, que en realidad no era para el ojo. Era, se usa para cáncer de colon. Pero una persona, siempre el inventor es el que piensa diferente. Un día dijo, ¿por qué no uso esto en el ojo? Agarró un paciente que se lo dejó inyectar y cambió la historia de la oftalmología. Qué increíble. Atrás de eso, se desarrolló desde esa droga que era el Bebasizumab, nombres raros hoy en día. Se desarrolló otro que era como una subfracción de ese, que era el Ranivizumab. Después vino otro que es una proteína de fusión. Cuando yo estudié bioquímica no existía la proteína de fusión. Son todas cosas nuevas. Que lo que hace es que en vez de bloquear el enchufe de ese mensajero, como que lo atrapa. Y hoy día hay en el mundo dos drogas nuevas que todavía no las tenemos en Uruguay. Pero desgraciadamente, muchos de estos tratamientos requieren inyecciones mensuales. Las drogas nuevas lo alejan a bimensual. Pero lo que todos tenemos la esperanza es que venga algún tratamiento que, aunque ninguno cura, detiene la enfermedad, nos permiten tener la raya. Pero algún tratamiento que uno diga, bueno, le hago una inyección y le dura seis meses al paciente. Claro, que sea un poco más permanente, que tenga un periodo de tiempo mayor. Bueno, lo que a uno le queda clarísimo, doctor, cuando escucha de las diferentes patologías que se pueden tener, de los adelantos que ha tenido la oftalmología, es que debería concurrir con mayor asiduidad. Por lo menos hacerse un control oftalmológico. La Academia Americana destacó, justamente, que lo que no había que dejar de consultar son los pacientes añosos en control por maculopatía. Porque muchas veces, en todo el año 2020, no consultaron y cuando llegan, ya están en una etapa de cicatrización, tuvieron una maculopatía húmeda que no se trató a tiempo y que después ya no tiene sentido tratarlos o empeoró el pronóstico. Entonces, por más de los riesgos y todo, hoy en día se tiene sumamente cuidado con la desinfección, con todo, es el tema de que sigan consultando, que se controlen con sus oftalmólogos, que no dejen de concurrir los pacientes que tienen sospecha o que ya tienen una maculopatía diagnosticada. Muchísimas gracias, doctor. Ha sido un placer tenerlo. Muchísimo. El doctor Martín Mederov, en la mañana de arriba, gente, con la columna de oftalmología. ¡Gracias!